Otro de mis artículos favoritos que has escrito, yo lo llamo el artículo de las Ocas, que se llama Medicina del Entorno Cultural, y aquí haces un comentario, bueno, cuestionas las aulas universitarias y dices, textual, los estudiantes son tratados como Ocas sometidas a una alimentación forzosa para obtener un buen foie. Sí, porque esto refleja un poco, está dedicado a unos estudiantes que se iban a examinar para el MIR, precisamente, y el MIR es un poco esto. Bueno, lo defines, el examen MIR se ha convertido en una especie de autopsia intelectual. ¿Qué pasa con la universidad? La universidad está esclerosada. ¿Por qué? Alquilosada. Alquilosada y esclerótica. ¿Por qué? Porque se ha superespecializado. El concepto de universidad, en su momento, era un concepto fuertemente cultural, universal y de entorno. Ahora vivimos un mundo hiperespecializado en donde se recibe y se da solo formación hiperespecializada. Y tú te das clases en la universidad. Sí, 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 yo soy catedrático. O sea, lo vives día a día. Y tienes un programa y no puedes, a lo mejor, por ejemplo, sobre las mamografías, bueno, tú no hablas de mamografías o no sé qué. No, alguna vez, por ejemplo, pues sí que he sido, hace tres años, por ejemplo, un grupo de estudiantes tuvo interés de tocar ese tema y me invitaron a dar un seminario. Yo encantado, ¿no? Y cuando doy clases procuro introducir este tipo de problemas. Claro, pero estás limitado a un programa. Sí. No puedes, no tienes libertad de catedra, que se llama libertad de catedra. Sí, el problema es más el método. La universidad se ha preocupado mucho de métodos, ¿no? Cómo enseñar mejor, cómo dar mejor las clases, que está muy bien. Pero no se ha preocupado mucho del resultado. El resultado es un producto bastante limitado intelectualmente. Los médicos, ¿estás hablando? Sí, sí, leen poco. Por ejemplo, aquí, en la Universidad Pompeo Fabra, hemos introducido, gracias también al impulso de un grupo de estudiantes, que lean unos textos de literatura que tienen relación con la medicina, los comenten y esto les dé, en algunas asignaturas, un pequeño plus en la nota, ¿no? Para intentar introducir el concepto de que... Pero es una carrera muy larga. Seis años, sí. Un gran sacrificio como para que el contenido que van a estudiar no sea suficientemente bueno, como para que salgan personas muy bien preparadas. Yo creo que salen bien preparados en el ámbito de la medicina que se les enseña. ¿Sabes aquel famoso... La que se les enseña. Claro. ¿Y qué medicina se les enseña? ¿Sabes aquel famoso dicho de... Dice, el ajedrez es un deporte excelente para enseñar a un individuo a jugar al ajedrez, ¿no? Hay una cierta tautología. La medicina que se enseña es una buena medicina para aprender a ser médicos de esta buena medicina. En este sentido, yo pienso que hoy en día la formación médica que se imparte en las facultades, pues es correcta. Los contenidos suelen ser puestos al día. Los profesores procuran, yo creo, en general, enseñar las cosas de la forma más leída posible. Pero eso no quita que se pierda un poco. Por eso te decía que este artículo habla del entorno cultural, ¿no? Que se pierda a veces esta forma más cultural de enseñar la medicina, o por lo menos de entender la medicina. Tendría que ser algo más amplio, ¿no? Yo creo que sí. En cuenta de la persona. Por ejemplo, nunca se explica, muy pocas veces, sobre la historia de una determinada enfermedad, ¿no? Cuando el médico va a enseñar una clase, empieza a explicar la cirrosis, la lesión de la cardíaca, pero pocas veces los estudiantes ven un poco... O se habla de alimentación... Exactamente. O se habla de los efectos emocionales que podemos provocar... Exactamente. Cosas así, o otras medicinas milenarias... Claro, el impacto de la cultura sobre la aparición de la enfermedad, por qué... Pues lo que comentábamos antes, ¿no? Por qué hay tanta prematuridad, por qué hay tanto cáncer que se diagnostica en fases inocuas... Tipos de conocimientos... O sea, un poco de reflexión, también con la experiencia de los años, un poco de... Y no, no se aplica a la experiencia. Yo creo que en general se reflexiona muy poco sobre la cultura y sobre el entorno cultural sobre el cual se practica la medicina. Yo soy un poco de la escuela de Ivan Illy, que era un gran pensador sobre la medicina, y estoy de acuerdo en un concepto básico. La medicina no es una ciencia, es un producto cultural. La medicina no es una ciencia, es un producto cultural.